Graba esa, graba esa, graba esa Es buena vista Si Es el peco, el peco número 3 Ahí viene, viene, viene ¡Vamos! Ahí va, Jorge, Jorge, el licenciado Ahí va el stitch, ahí va el stitch Vean nada más la curva que van allá, sobre las piedras Uno va por arriba, uno va por abajo Y ahí va al lodo, al lodo A ver quién se cae y quién no se cae Mientras viene por acá la categoría Intermedios Cuatro pilotos La categoría de intermedios Y seguimos con estos pilotos que vienen aquí en el Encintado Esta es la categoría expertos El pecos Jorge Ahí debe venir el picos igual Vean nada más Ya se atoró allá uno Ahí va la llanta, vamos a ver cómo pasa la llanta El número 3 Excelente pasado Siguiendo con ese Aquí vemos a Jorge, Jorge pasando la llanta Se atoran, faltan piernas A Jorge Mientras en la categoría de avanzados Ya van a arrancar la categoría de avanzados Estamos aquí Estamos aquí viendo una Batalla campal entre las llantas El lodo, la tierra y las piedras Ahí vean cómo se queda atorado El Stitch Y ya viene arrancando la categoría De Intermedios A ver cómo le va Con el número 17 ¿Aquí ya sale? ¿Este es intermedios? ¿Este es avanzados? No, intermedios Ok Ok ¿Y quién le va a dar el banderazo? Ah Pensé que tú estabas dando el banderazo Bueno ahí vemos que ahí va el Panther El Panther va con todo volumen A máxima velocidad va el Panther Y aquí vemos la categoría de intermedios Cuatro pilotos El 233, 255, 232 y 228 Y para Para Aquí estamos viendo Y por sorpresa nos encontramos Nada menos que a piloto Axel Blanco Ven Axel ¿Cómo estás? Me da gusto verte Gracias Me gustaría verte más en la pista Hombre ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no? ¿No se pudo o qué? No, no se pudo pero para la próxima ¿Sí? ¿Estás preparándote? Sí Te hubiera gustado andar aquí corriendo ¿No? Esto fuerte, esto Yo pensé que acá ibas a andar ¿Para qué? Para la próxima Va a haber el día 29 en Cuilapa Una de invitación con premios a los primeros lugares Te invitamos Ahí te invitamos a ver si llegas Dale, muchas gracias Felicidades Felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!